Una vez finalizado el concierto, agradecer a la Asociación Musical de la AMA el maravilloso concierto con el que nos ha dedicado, enhorabuena, y a continuación, nos he hecho una párrafa a la entrega de un detalle por la colaboración del concierto y os dirá una palabra. Nada, la música de corazón, como ha demostrado esta última canción, esta de María Caccini, y además la excesión de la ciudad popular, en lo que estamos celebrando en estos días, hemos dado las gracias de corazón a la Asociación Musical de la AMA por este concierto tan precioso, dedicado con tantos detalles de cada titular, de cada hermandad, especialmente estas dos, más estas últimas, pues con tanto significado, como ha dicho vuestro director, por aquí de vuestra casa siempre, para lo que necesitéis, y ojalá que sea la primera de muchas, o que sean muchas más veces las que nos encuentren. Queremos dar un pequeño recuerdo, que esta pintura de la Virgen de la Nieves, para que la tengáis siempre en nuestra sede. Gracias. 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 Gracias.